hola buenas pues hoy día uno tenemos aquí el evento de April Fools de DGA RPG que nos han puesto aquí un minijuego de béisbol como yo tengo nueve mil de puntuación máxima que simplemente por le dais a stop cuando creáis y le dais cuando está el marcador en el centro tenéis que darle luego pues he conseguido nueve mil, voy a intentar un par de veces más pero no me voy a callar así mil ese se puede conseguir hasta 10.500 o por ahí haya falta potencia y he fallado el centro bueno que tenéis el minijuego este está gracioso no es que se consiga nada con él vale pero pero lo podéis lo podéis jugar un ratillo vale y luego tenemos aquí nuevos summons ya tenemos primero el summon de que nos regalan unos cuantos primis que este es gratis así que tiradlo y siempre potea arco iris porque son todos todos son cuatro estrellas mínimo así que no no me voy a tragar la animación porque todo se va a transformar vale o sea como veis en cada uno de estos para hacer fake out y en cada uno de estos se va a transformar vale le voy a dar a skip pero tenemos muchos de los blancos igual los subo ya a n7 y los robotitos también son de los que más me interesaban de subir pero bueno os valen para para subir personajes a seis estrellas os vale a ver si los queréis pero yo prefiero usarlos los que los que son rarezas los que son raros los los blancos y los los robots que sólo salen de aquí pero usarlos para para subir el n va y luego tenemos el segundo el segundo pago de roberi y el sumo normal de roberi y luego tenemos ya el sumón de platino de eclair en el que los personajes que salen serían todos los de platino incluidas usalia y ligerota que son las más buenas de aquí pero no están con rey tap los tres con rey tap son fuca 10 y al más si la queréis por lo que dije ayer no de por los bonus de las ruletas pues oye para antes tenéis aquí no no es mal banner a los a los 20 la garantizan aparte no aparte no no tiene de esto porque tiene el pidió de integrado vale tiene aquí un en la número 15 tiene un drop rate aumentado en la 10 también y de aparte dan estatuas de level 1 2 y 3 y 5 primer de de level 4 no es mal manera pero y aparte la dana a level 5.000 y creo que ya tendríamos todos los los paneles nuevos aún sigue estando el de los sumos gratuitos no no sí que está los modos de los sumos gratuitos también esto pinta mal bueno me valen para subir en es alguno de estos supongo y me faltaría la diaria gratuita ya que estoy aquí que aquí no esperaba nada vale y ahora lo que voy a hacer es que necesito llaves necesito llaves entonces estos banners para la gente llevamos bastante avanzadas sí que son interesantes para los que no a ver pueden salir veis aquí os ponen lo que sale las llaves tienen un 25% de 75 llaves las potis también estarían bien y el primer también lo que no quiero son los que eran miso de una vez aseguró y aparte nos dan aquí varias piernas también y luego los reyes de los personajes de los que me faltan aquí son mister champloo y 10 trachillo creo que también si son los tres que me faltan el resto los tengo todos así que vamos a tirar una o dos veces depende como vaya la primera tía poniendo esas llaves una vez a personaje o no sería raro que me saliese justamente uno de los que me faltan pero ahora hay una roja se puede transformar algo quizás habían dos si nada de todos a ver qué es lo que sale bueno el ene de prine no es lo que quería y 20 prines más va a tirar una segunda vez pero ya está me quedo con 46.000 más o menos podemos tirar hasta 10 veces en esto aquí no tiene ni luna no tiene no tiene ni luna había uno de estos se va a transformar el segundo no no se transformó brillaba mucho pero no se transformó vale a ver que me trae la enda y uff uff lo peor que voy a tocar bueno al menos este se ha aportado un poco mejor de 50 pero bueno 3.000 por un por casi dos en es vale no voy a a tirar más vale porque las llaves seguirá ahorrando de forma normal pero bueno esto sería todo lo que tendríamos nuevo hoy la raid espero que sigues avanzando la raid yo de momento estoy subiendo todavía la lavadas cuando la tenga lavadas 9.999 ya le haré algún vídeo lo más seguro pero eso seguir formando la raid seguir formando el evento darle caña y hasta aquí va a ser este vídeo por hoy así que si os ha gustado el vídeo no olvide darle la que al vídeo no 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 estaba hasta aquí el vídeo se me olvida una cosa importante que mucha gente tiene y el código dónde está el código código está aquí el código vale han puesto este mensaje en su facebook oficial que como veis ahí abajo pues tenemos el código que lo voy a poner ahora mismo y ahora vemos que es lo que da gf lo pongo por si acaso las mayúsculas cuando las pide vale se la venimos aquí vemos que es lo que ha dado el código vale 100 cuarzos 3 potis 5 cupones está bien es un código sin más vale no está mal pero ahora sí esto va a ser todo por este vídeo si os ha gustado el vídeo no olvides darle a like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de diga rpg y abajo en la descripción del vídeo tendréis otros de mis redes sociales mi twitch, mi twitter, mi discord y mi facebook así que hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao